siempre soy dasha la rusa de la cumbia soy rusa embajadora de la cultura eslava y bienvenidos a este hermoso canal aparte de ser blogger por si acaso yo soy cantante así que por favor síganme para escuchar mis canciones porque canto muchas canciones interesantes dedicadas a latinoamérica en español y las hago con mucho amor invierto bastante en eso así que me encantaría si ustedes me dieron ese paso para adelante y valorarán mi trabajo no desde de anticipación si qué pasa porque el sol no no me hace brillar bueno el tema de hoy es bastante curioso me encantó la pregunta que me hizo uno de mis suscriptores me dijo en rusia no existe la criminalidad la gente que no roba y saben que les puedo decir la verdad es que en rusia y más que nada en nuestra mentalidad está muy mal visto robar casi me caigo porque si tú en rusia pierdes tu teléfono normalmente un ruso que va a hacer va a coger este teléfono y se lo va a llevar no lo va a llevar a un lugar público que está cerca lo va a dejar ahí y decir que una persona lo robó por favor busquen a esta persona publiquen en canales oficiales de la ciudad para que lo encuentre para devolvérselo o también lo que puede hacer es mucho más posible que haga eso es encontrar el contacto de la madre del padre no sé de que de alguien conocido en su celular y llamar de decir que su dueña perdió a su celular por favor y llámeme para que yo le pueda devolver su celular si la persona pierde suca su carretera quería decir su billetera con bastante plata y con sus tarjetas normalmente aquí te devuelven también tus tarjetas tu cartera o sea no toca nada lo que está adentro porque es mal visto digamos si ahora voy a dejar mi mochila con mis cosas aquí alguien lo va a encontrar y me lo va a devolver así que la seguridad y más que eso la como es confianza entre nosotros es bien alta miren somos serios no somos amigables al instante como que a 3 10 no 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 somos bastante así como que lejanos a primera vista pero correctos y otra cosa muy interesante sobre nosotros es que aquí en rusia hay una altísima seguridad tú puedes salir después de las 8 de la noche puedes caminar toda la noche créeme no te va a pasar nada nadie te va a tocar nadie te va a molestar bueno también depende mucho de la situación en algunos casos si lo hacen pero normalmente en la mayoría de los casos no nadie te toca nadie te molesta hay una gran seguridad aquí eso es lo que me encanta de mi país yo pronto me mudo a ecuador y me dicen que ahí la seguridad es súper súper mega baja caminar ahí sola puede causar mucho peligro y estas diferencias hacen me hacen pensar qué nuestras culturas y más que nada nuestra mentalidad es bien bien diferente y bueno creo que esa es mi respuesta suficiente para explicarles cómo es la vida en rusia como somos aquí así que si ustedes quieren venir a rusia estudiar a vivir yo les recomiendo mucho dejarme un mensaje aquí en los comentarios o en mi instagram de la rusa de la cumbia y les voy a ayudar con el proceso les voy a dar mis consejos también les voy a hacer conocer a sus compatriotas a otros latinos para que no se sientan mal y muy pronto en este canal sale mi vídeo musical es una colaboración con un artista latino reggaetón con cumbia donde voy a cantar una canción folclórica rusa muy conocida así que suscríbete dame tu like sígueme para más vídeos gracias por venir a mi canal